Listo Tenemos a Baito, le está manipulando la serpiente No sabemos quién es más fuerte, si la serpiente es él Tenemos a Baito con la serpiente de 2 metros 60 centímetros Vemos que hay que tener un gran cuidado con la manipulación de esa serpiente Porque en cualquier momento lo arrolla uno y lo puede ahorcar Bueno, huele mejor que el nidoclejo ¿Dónde vas? Ahí vemos donde va buscando la cara para ver si le meten la tiga Bueno, y con esto finalizamos aquí con el video de Baito Y con la Boa Constrictor